Cursaba yo el séptimo grado. Llego a mi salón y mis compañeros me informan que hay una tarea. ¿Y por qué yo no sabía que había una tarea? Ah, porque en la clase anterior estaba jugando y no prestaba atención y por eso no sabía que había una tarea, ¿verdad? Le pregunto a mis compañeros de qué es la tarea y ellos me informan que es un dibujo de una ciudad, de un barrio y de un pueblo. Rápidamente cojo mi cuaderno y mis lapiceros para hacer la tarea y no quedar mal. Empiezo a dibujar aquella ciudad, aquel pueblo y aquella barriada. Que eran las instrucciones de la tarea. Entrego mi cuaderno y el primer cuaderno que revisa la profesora es el mío. Y ve aquellos dibujos mal hechos, feos, horripilantes y de un niño de kinder no los hace. Y dice la profesora, ¿de quién es esa tarea tan fea? Miren esta tarea tan fea, como un estudiante de séptimo grado se va a atrever a entregar una tarea tan fea. Y me dice a mí, Chiricano, venga acá. ¿Usted qué piensa de esta tarea de su compañero? ¿Qué le voy a decidir a yo mismo? ¿Yo mismo es dueño de la tarea? ¿Cómo voy a opinar yo de mi tarea? ¿Así era mi tarea la que estaba poniendo como ejemplo la profesora que estaba mal hecha? Venga acá, me dice la profesora. Párese ahí y diga las cuatro verdades a su compañero de esa tarea fea. ¿Y cómo yo voy a decir si esa tarea era mía? Pero yo tenía un plan B, como dice Guanacito. Y vengo yo y digo, es una irresponsabilidad de ese estudiante esa tarea tan fea. Y se merece lo peor. Porque nadie, nadie puede entregar tareas tan feas. Y necesitamos que ese estudiante reciba un castigo para que no entregue más tareas feas. Y me dice la profesora, gracias, pero su compañero debe hablar, debe decir quién, de quién es la tarea. ¿Quién es el dueño de la tarea? Y digo yo, muy valientemente, profesora, yo soy el dueño de la tarea fea. Y me dice la profesora, bueno, tienes mala calificación. Y me tienes que traer mañana una nueva tarea. Señores, fue un momento en donde me tuve que criticar a mí mismo. Gracias. Chau, chau.